Son carroñeros, vamos a necesitar algo que huela fatal, como si viniese de las profundidades del océano. Tengo un aceite de tripas de pescado que asco, que asco. Hola amores, bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y esto es Dream Life, ¿vale? Y bueno amores, a ver, antes que nada os voy a decir que si me notáis la voz un poquito rara o toso un poquito, lo siento. Es que estoy un poquito constipada y esas cosas, ya sabéis, el aire acondicionado, las calores y esas cosas. Bueno, a ver, el capítulo anterior nos quedamos, bueno, estamos terminando las misiones con cada personaje, como os estuve contando. Y terminamos unos cuantos en el capítulo anterior, pero nos quedamos a medias de la última misión de Stitch. Y ya la tengo para terminar, creo que era lo de crear la banda de música para él, con... Ahora me van a salir a Christoph, con Christoph y el príncipe Eric. Así que venga, vamos a verlo. A ver, vale, nos pone habla con Stitch. Vamos a ver dónde está Stitch, me está cayendo el diluvio universal ahora mismo. A ver, ¿dónde estás, Stitch? ¿Dónde te nos has metido? Ah, mira, lo está aquí en su casa. Pues venga, vamos, pero vamos a coger paraguas. ¡Ay, no! Así, eso, así podemos coger paraguas. Venga, vamos. Que ahora ya tenemos paraguas y no nos tenemos que estar mojando. Venga, vamos, vamos. Uy, vamos a soltar el paraguas aquí dentro, da mala suerte. A ver, Stitch, que ya he encontrado de todo. A ver, ya hemos hecho lo de las fotos y todo. Ya casi es la hora del concierto. ¿Estás listo? Sí, nosotros listos. Entonces, tomar montones de tarta de coco y café. Stitch muy, muy listo. Pues estará a tope. Va a ser genial. Sí, sí, ya casi es la hora del espectáculo, casi. No poder tener banda sin nombre. Ostras, es verdad, no tienen nombre para la banda. ¿Cómo debería llamarse la banda de Stitch? A ver, control del nivel de manda. ¿Maldad? ¿Nacido para destruir? ¿Ojana? ¿Meganala? ¿Quistar? ¿Quista? No, ese es muy raro, Stitch. Ese no me mola. A ver, control de maldad tampoco me gusta. ¿Nacido para destruir o ojana? Vamos a decir nacido para destruir. Venga, va. Vamos a ser un poquito malos. Oh, sí, nacido para destruir. ¿Ser buen nombre? ¿Sonar peligroso? Iré a ver al señor Macpato para recoger el equipo e instalarlo en la playa deslumbrante. Vale, o sea, tengo que ir a hablar con Macpato. Pues venga, vamos a la tienda. A ver, mira, tenemos aquí a Donald. Estoy buscando a tu tío, Donald. ¿Dónde está tu tío? ¿Lo has visto? ¿Qué necesito? Ah, mira, está aquí. Señor. Diablos y centellas. La aldea entera va a venir a este concierto, Laurita. Como digo siempre, la industria del ocio puede dar mucho dinero. Saqué el equipo de sonido del almacén para ti. Espero que esos muchachos estén listos para dar un buen espectáculo. Y te daré un consejo sobre dónde hacerlo. La playa deslumbrante sería un lugar ideal. Si es donde ella pensaba hacerlo yo. Se lo he dicho a Stitch. Vale, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Coloca el equipo de sonido en la playa deslumbrante. Venga, pues vamos. Vale, a ver, vamos a ir con el pocito. ¡Ostras! Tenemos la playa deslumbrante toda de morado. ¿Y eso? ¿Será por el concierto? No sé, no sé. Vamos a ver, vamos a ver. Normalmente, cuando tuvimos la misión de Úrsula, y tal, se nos puso así. Y el... Este que no me sale. El claro. Sí, el claro de la confianza con Gotel. Con madre Gotel también se nos puso morado. Pero esto ahora no me lo esperaba yo. Vamos, vamos a ver qué pasa. A ver. ¿Dónde ponemos? ¿Cómo es el equipo de sonido? Espérate, a ver. No, aquí no, aquí no. Me lío, aquí. A ver, aquí estará aquí. Va a ponerlo. Vamos a ver cómo es. Porque no sé ni cómo es de grande. ¡Ah! ¡Ostras! Eso es un equipo de sonido. A ver, ¿cómo se giraba esto que me lío siempre? A ver, aquí. Vale. ¿Y dónde lo ponemos? Es que escúchame. Lo vamos a poner porque ahora va a ser para hacerlo de... Y luego seguramente se nos quite. A ver, vamos a ponerlo aquí. Y si no, ya lo moveré. Venga, va. Ahí está. Vale. Puesto. Vale. Vamos a hacer una fotito. Espera. Nos está cayendo la del atún, ¿eh, chicos? Tenéis que tocar mejor. Tenéis que tocar mejor porque si no, no parará de llover. Bueno. Pues ya está. Vale. Ya podemos. Ah, mira. Estaban todos aquí. Stitch, no te vayas. Te da vergüencita. A ver. Todo el mundo venía a ver Stitch tocando música. Morcheva. Muy feliz. Qué bien sonaba. Taca, Laurita. Aldea es como Ohana. Cuando Stitch está solo en nave espacial, estar perdido y olvidado. Pero ya no estar ni perdido ni olvidado. A ver, espinas de la noche y el olvido. Pero el valle todavía está bien. Sí, todavía bien. Gracias, Laurita. Gracias por formar parte de la aldea, Stitch. Oh. Stitch, hacer algo por Laurita para decir dogaba. ¿Qué quiere decir? Gracias. Llevar la nave espacial a Gelito y el mandar arreglar. Ega. Uuuh, espérate a ver. Egada. Es que tiene unas palabras este muchacho, de verdad. Nave no volar. Eso estar bien. No te preocupes, Stitch. Puede que esté un poco rota, pero aún funciona. Hay una nave que chula. Uy, con eso tengo yo pensado en hacer algo chulo. Ja, ja, ja. Vale, pues ya tenemos todas las de Stitch completadas. Bueno, a ver. Pues tenemos que ir a por otro. De los antiguos que tengo, me apetece mucho. A ver cómo tengo a Eric. A ver, espérate, mira. Lo tengo al 6. O sea, y ya lo tengo con una estrellita. No sé si es, creo que es la segunda, ¿eh? La segunda misión con él, porque la primera la hicimos. Vamos a hacer a Eric entero. Lo completamos. Porque me parece que con Eric se nos vendrá. O sea, se nos vendrá, ¿no? Perdón. Creo que consigues que Ariel pueda caminar y salga ya del agua. Así que me apetece mucho verla. Así que vamos a ir a ver. ¿Dónde estaba Eric? A ver, vamos a ver en el mapa. Lo he visto antes por aquí cuando he mirado antes. Pero ahora ya no lo veo. A ver. Está de... Ah, mira. Lo de esto se ha quitado. O sea, que era por lo de... Estaba marcado por lo del concierto. A ver. ¿Dónde estás, Eric? Que no empecemos, ¿eh? Eric. En su casa no está. ¿Estará en el restaurante? No, porque solo está en ala de rojo. ¿Dónde está Eric? Ah, mira. Lo está aquí. Pues venga, vamos. Vamos. Vamos a hablar con él. A ver. ¿Para dónde va esto? Para allá. Eric. Venga, va. Es que me apetece mucho hacer a Eric. A ver. Laurita, ¿me vendría bien tu ayuda para resolver un misterio del que oí hablar cuando era prisionero de Úrsula? Sí, cuéntamelo todo. A Úrsula le gustaba provocarme mientras me tenía cautivo en su pequeño jardín. Dijo que existe una forma para que Ariel no tenga que dividirse entre dos mundos. Que podríamos estar juntos en tierra firme cuando quisiéramos. ¿Veis? 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 Sabía yo que iba a venirse a andar de pie. Dijo que hay un tipo de magia que permitiría a Ariel cambiar entre ser humana y sirena. He estado mirando en todos los libros de la biblioteca de Merlin, pero no consigo descubrir de qué estaba hablando. Debe de tratarse de magia de Dreamlight. Entonces está relacionado con el cambio de forma. Debería de hablar con Merlin. Ah, con Maui. Con Maui. Ja, 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 ja. Él tiene ese poder. Es verdad. Exacto. Igual puede enseñar a Ariel. Gracias, Laurita. Vuelve a verme cuando hayas hablado con él. Vale. Entonces vamos a ver a Maui. A ver dónde. Ah, mira, Maui estaba... Ah, no, no, no es Maui. ¿Quién es? Ja, ja, ja. Es Scar. A ver, Maui, ¿dónde estás? ¿Estarás aquí en el restaurante que deberás tragar? No, no está ahí. A ver, aquí tampoco. Maui. Ay, de verdad, mira, está en su casa. Pues venga, vamos. Ah, ahí. A ver, vamos a soltar para agua. Venga, Maui. A ver si tú puedes acercar y él se venga a tierra. Ey, Laurita, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Hay un cangrejo gigante molestándote. ¿Quieres que atrape una estrella? Puedes cambiar de forma, ¿no? Ariel necesita una manera para poder pasar de humana a sirena y al revés. ¿Puedes enseñar a Ariel? Wow, espera. Puedo cambiar de forma, pero solo gracias al poder de mi anzuelo. Y antes de que me preguntes, no, no puedo pasártelo. Los anzuelos mágicos son muy personales. Podrías intentar crear un objeto encantado tú misma. Quiero decir, tú estás llena de magia de Dreamlight, ¿no? ¿Quién sabe? Podría funcionar. Sí, lo haré. Eso es justo lo que quería oír, Laurita. Tú puedes con ello. Vale, así que si quiero ayudar a Ariel y a Eric, tengo que encantar algo. Necesitaré algo con magia de Dreamlight. A lo mejor unos fragmentos de la noche purificados. Pero si voy a utilizar magia de Dreamlight, necesito algo como base del hechizo. Algo de la tierra. Ahora, quizás unas alegrías blancas. Ah, y un vial para mezclarlo todo dentro. Parece que se te están pegando los conocimientos de Merlin. Le estás pillando el tranquillo a la magia. Claro que una vez que consigas todo eso, necesitarás algo que hechizar. A lo mejor Eric puede ayudarte con eso. Diviértete encantando cosas, Laurita. Ahora, pues venga, vamos a... Uy, aquí hay algo. Vamos a ver qué es. Ya que estamos aquí dentro. Es que esto, la culpa es mía. Que no entro a las casas cuando las pongo. Y siempre tienen cosas dentro. Y esto tiene pinta de algo de la gobernanta. Que ya lo hemos descifrado ya todo, pero bueno. Las gracias a Maui por lo que hace por la aldea. No duda en alabarse a sí mismo. Pero no hace daño a nadie. Bueno, pues eso. Vamos a hablar. A ver, ¿qué me pone aquí? Reúne los ingredientes. Ah, vale. Ahí veo, tengo de todo eso, me parece. Ah, los fragmentos de la noche los tengo que hacer. Pues venga, vamos a mi puestecillo y hago todo lo que tengo que hacer. Venga, vamos. Venga, vamos a ver. Tenemos que hacer cinco fragmentos de la noche y un vial. Venga, vamos. Vale, el vial. Vamos a hacer uno. Y ahora vamos a las pociones. Y en fragmentos hacemos cinco. Ahí estás. Y ahora nos dirá que hagamos algo. A ver. Aquí, ¿no? Esto será encantamiento de cambio de forma. Venga, vamos a hacerlo. Ya no voy a salir porque seguramente hay que hacerlo. Vale. Ahora, vuelve a donde está Eric. Pues venga, vamos a buscar a donde esté Eric. Y vamos con él. A ver, Eric, que estaba por aquí, pero ahora se habrá ido. A ver, Eric, ¿dónde estás, hijo? Ah, mira, lo está aquí. ¿Qué haces ahí, chacho? Venga, vamos. A ver. Estaba aquí al lado de la calavera. Aquí. ¿Te contó algo, Maui? Me dijo que tenemos que encantar un objeto. He reunido todo lo que necesitamos para el hechizo, salvo el objeto que tenemos que encantar. ¿Encantar un objeto? Eso me suena. Espera, Úrsula. Cuando hizo un trato con Ariel a cambio de su voz, Úrsula utilizó un colgante de una concha de caracol. Le permitía hablar con la voz de Ariel. Así que sabemos que pueden ser encantados. ¿Una concha de caracol marino? Vamos a conseguir una. No será sencillo. No será sencillo. Viven en aguas profundas bajo las olas. Pero a lo mejor conseguimos que uno venga hacia arriba. Son carroñeros. Vamos a necesitar algo que huela fatal. Como si viniese de las profundidades del océano. Tengo un aceite de tripas de pescado. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Que los marineros utilizan de vez en cuando. ¡Ay, ay, Erick! ¡Qué asco, por favor! Lo poquito que me gusta a mí el pescado. Que yo si voy a comprar al mercado y tengo que pasar por donde está la calle del pescado. Le doy tres vueltas porque no puedo pasar por ella. ¡Uf! A lo mejor podemos mezclarlo con otros ingredientes. Pero no tengo muy claro que podría funcionar. Le preguntaré a Remy. Él conoce todo acerca de cómo cambiar sabores. Cómo cambiar, no. Cómo combinar. Genial. Toma. Llévate el aceite de tripas de pescado. Y gracias por ayudarme. ¡Qué asco, Erick! De verdad, una pinza en la nariz. A ver. Llévale a Remy el aceite de tripas de pescado. A ver. Que estaba por aquí Remy. Ahora a ver si está. Ah, mira. Los que están chiquitillos. A ver, Remy. Vamos a hablar. Toma, mira. Esto huele fatal. Pero ¿con qué lo pondrías tú? ¿Qué es lo que me acabas de dar, Laurita? Huele como una tonelada de peces muertos. Quiero crear un cebo para un caracol marino. Tiene que apestar. Quiero utilizar este aceite de tripas de pescado como base... Lamento pedirte que hagas esto. Asumiré que es por una buena causa. ¿Seguro que quieres convertir ingredientes de gran calidad en un puré asqueroso? ¿Qué desperdicio? Es la única manera de ayudar a Ariel. Entonces ayudaré, por supuesto. Estoy pensando en utilizar lanzón, cangrejo, ajo y cebollas como ingredientes. Pues eso va a ver peor todavía. Si puedes traérmelos, prepararé una comida irresistible para cualquier carroñero del océano. Mientras tanto, voy a poner una tapa hermética en tu aceite de tripas de pescado. Sí, sí, sí. Para que no huela. Porque madre mía. A ver. Necesito coger todo eso. ¿El lanzón qué es? ¿Será un pescado? Bueno, venga, vamos a mirar. A ver. Voy a ver si lo encuentro. Vale. Estoy donde tengo los cofres con las cositas de verduras y eso. Y tenía que coger ajo y cebolla. Vale. A ver. No. Ay. Que no quería hablar contigo. Creo que quiero es mirar aquí. A ver. Mira. Ajos. Hay aquí cebolla también. Pues venga. Vamos. Transferir. Y transferir. Y es que el lanzón y cangrejos serán los de los pescados. Así que voy a donde tengo los pescados y ahora vemos si lo tengo. A ver. Vamos a mirar. A ver. Si tengo aquí en estos baúles. Mira. Pues este es uno. Será el lanzón ese. Sí. Mira. Pues aquí tengo. Y lo otro era cangrejo. No sé si tengo. Y si no. Miraremos en el barco de vallana. A ver. Sí tengo. Sí tengo. Ole. Ole. Qué bien. ¿Ves? Para bien guardar las cosas. Yo siempre lo guardo todo. A ver. Vamos a ver si Remy está todavía ahí en la tienda. Sí. Pues venga. Vamos. A ver. ¿Dónde está Remy? Remy. ¿Será que yo tan chiquitillo? Sí. A ver. Toma. Que te tengo todos los ingredientes. Ay. Pero ¿por qué no me da hablar? Ay. Toma. Dar. Hay que ser previsores chicos. Eh. Os lo digo siempre. Haceros cofres y tener de todo. Siempre un poquito de cada. Y así cuando tenéis las misiones vais súper bien. No me puedo creer que esté haciéndole esto a unos ingredientes tan buenos. Pero si sirve para que Eric y Ariel estén juntos lo intentaré. Para preparar ese cebo. Para preparar ese cebo. Espera un segundo. Toma. Por favor. Aleja eso de mi nariz. Voy a tener que oler un cubo lleno de plantas aromáticas para limpiar mi paladar. Ay que asco. Por favor. Y ahora que nos dice. A ver. Que nos dice la misión. Usa el cebo de caracol marino de tu inventario para utilizarlo con tu caña de pescar. Ah vale. Que tenemos que pescar. Vale. Pues vamos al mar. Vamos al mar y pescamos. Vale. Pues ya estamos en la playa. Eh. Me ponía que tenía que usar el cebo. Vale. Vamos a usarlo. Que es esto de aquí. O usar. Vale. Y ahora se supone. Pesca un caracol marino en la playa deslumbrante donde el río se junta con el mar. Vale. Donde el río se junta con el mar. Eso será allí en el puente. Espérate a ver. Vamos a ver. Mira aquí hay una burbujita de estas naranjas. Será ahí. Venga vamos a darle. A ver. Que no veo con la palmerita. Ahí. Venga vamos. 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 Que nos tiene que salir el caracol marino. Venga el Goofy me va a dar suerte. Es mi compi de pesca. Vamos. Vamos. Toma caracol marino. Madre mía. 600 gramos. Que pesa. ¿Sabes? Casi nada. A ver que noticia habrá. Lleva el hechizo para cambiar forma y el caracol marino a Eric. A ver Eric. Él estaba por aquí. Pero capaz de haberse ido ya. Porque es que estos corren. Estaba por ahí. No. Ya no está. A ver. Vamos a buscarlo. Míralo está aquí. Eric. No te me vayas de ahí. Venga. Vamos a ir andando que está aquí cerca. Ay. Madre mía. Pues no ha sido tan fácil. O sea. No ha sido tan difícil pescar el caracol. Yo pensaba que iba a ser más difícil. Porque me acuerdo con las gambas. Para cuando tuvimos la misión de Goofy. Y de hacerle la comida aquella dichosa. Y me costó muchísimo. Pero esta ha sido bastante fácil. La verdad. Lo conseguiste. Increíble Laurita. Oh. Gracias. Ey. Debería ser yo quien te dé las gracias. Ahora voy a combinar el hechizo que realizaste con la concha de caracol marino. Ya está. Ahora solo tenemos que darle el colgante de caracol marino a Ariel. Venga. Dame lo que yo se lo doy. Ay. Qué bonito. Yo lo quiero para mí. Yo quiero uno como ese. Es igual que el de la peli. A ver. ¿Dónde estás Ariel? Vamos a buscar a Ariel. Ariel. Que tengo una cosa súper chula y guay para ti. A ver. ¿Dónde estás? Ariel. No te me escuendas. A ver. Por las aguas. Mírala dónde está. Venga. Vamos. A ver si nos ha ido cuando lleguemos. Ay. Mira que viene Eric conmigo. Claro. Que tiene ganas de dar un beso y un abrazo como Dios manda. Si es que uno en el agua y otro fuera. Pues como que no. No está bien la cosa. No surge ahí nada. Toma Ariel. Ja, 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 ja. Toma Ariel. Mira que te hemos hecho. Qué alegría que estás. ¿Un regalo de Eric? ¿Qué es? Está hechizado. Debería ayudarte a transformarte en humano o en sirena cuando lo desees. Puedes disfrutar de lo mejor de ambos mundos. ¿Quieres decir que puedo unirme a todos vosotros en tierra firme? Pero no tendré que despedirme del mar. ¡Eso es increíble! Gracias, Laurita. Me lo voy a poner ahora mismo. ¿Olé? ¿Y ahora dónde está? Se la han puesto y dónde está. Espérate, Eric. Espérate que tengo que hablar contigo. ¡Funcionó, Laurita! Ahora él y yo podemos estar juntos en la aldea y Úrsula no podrá impedirlo. Nunca podrá agradecértelo lo suficiente. Por fin vamos a poder disfrutar juntos de nuestra vida aquí. ¿Vale? Parte de su mundo. Claro, claro. Era la de parte de su mundo. Vale, vale. ¿Y dónde está Ariel? Yo quiero verla andar. O eso lo podríamos poner nosotros. Espérate, ¿dónde está Ariel? ¿Dónde estás, Ariel? ¡Ah, mírala! Ya está andando. Dejarme ir a verla. Tengo que ir a verla. ¡Ay! ¡Pero es que me la como con ese vestido que me encanta a mí! ¡Qué mona! ¡Hola, Laurita! ¿Necesitas ayuda? Laurita, quiero hacerle un regalo a Eric, pero necesito que me aconsejes. ¿Qué tipo de cosas le gustaría a un humano? ¿Algo del mundo submarino? ¿Algo de tu colección? A Eric le gusta cómo cantas. Eso es. Es verdad. A lo mejor mi regalo puede ser cantar para él. Gracias, Laurita. Eso es lo que haré. ¡Qué linda! ¡Qué bonita! La adoro. Bueno, vamos a seguir con Eric. A ver, voy a ir a buscarlo y seguimos con él. Vale, amore, ya estoy aquí con Eric. Lo he subido al 7 porque no tenía estrellita. Le he estado regalando florecitas para subirlo y a ver si no salía la siguiente. ¡Eh, Laurita! ¿Tienes tiempo para hablar? Tengo algo que preguntarte. Claro, ¿cómo puedo ayudar? ¿Dirías que anhelas vivir una aventura? Sin duda alguna. Lo sabía. Seguro que esa es la razón por la que nos llevamos tan bien. Con cualquier caso. En cualquier caso. Antes del olvido, solía navegar por los mares alrededor del valle. Era genial. El aire del agua marina. El viento soplándome en la cara. A veces incluso descubría artefactos del valle y los traía de regreso para archivarlos. ¡Tienes que volver a navegar! Me encantaría. Pero no puedo hacerlo sin estar bien preparado. Necesito ayuda con mis cartas náuticas. Hay algo curioso acerca del océano últimamente. Parece que cambia todo el tiempo. Iré a preguntarle al tío Gilito. Al fin y al cabo, él también es un aventurero. Sí, le encanta buscar tesoros. ¿Podrías pedirle las cartas náuticas que tenga de los mares que rodean el valle? Él sabrá lo que necesitamos. Otra vez con el tío Gilito. Pues venga, vamos a la tienda. Que él estará allí. Y le preguntamos. A ver dónde está Gilito. Ahí arriba. Hoy estoy todo el día con él liado. Hola, Laurita. ¿Qué te trae hoy hasta mí? ¿Un nuevo negocio? Eric quiere volver a navegar en el mar. Eso es estupendo. Es genial ver a gente joven con espíritu emprendedor. Pero necesitará cartas náuticas actualizadas. Ah, tengo la que necesitas. No hace mucho conseguí mapas nuevos de las aguas que rodean el valle. Es fácil perderse en alta mar. Dile a Eric que estas cartas náuticas no servirán de mucho si no tiene una brújula fiable. Bueno, me lo está dando sin querer de nada. Cambio, no me lo puedo ni creer. Muchas gracias, Gilito. Venga, vamos a llevar solo a Eric. Que lo pone ahí que se lo llevemos. A ver, aquí lo tenemos. Toma, Eric. Gracias por venir. Estas cartas náuticas son geniales. Pero el señor Macpato dijo que no servirán de nada sin brújula. Oh, yo tengo una. Me la distes tú antes del olvido. Pero le pasó algo cuando Ursula me tuvo prisionero. Ya no funciona. Debe de estar desinmantada. Iré a ver a Wally. Siempre está encantado de poder ayudar. Ese tipo metálico que es de lo más curioso. Es amigo de Ariel. Y tienes razón. Seguro que sabe qué hacer. Aquí tienes mi brújula. Empezaré a estudiar estas nuevas cartas náuticas. Vale. Perdón. A ver. Entonces tenemos que buscar a Wally y llevarle la brújula. A ver, Wally, ¿dónde estás, cariño? Ah, mira, está en su casa. Pues venga, vamos. Ah, mira. El otro día estuve buscando. Digo, ¿dónde está el telescopio que yo le hice? Y mira, está aquí en su casa. Yo se lo puse fuera, pero lo tiene ahora aquí. Toma, Wally. A ver si me puedes ayudar. Wally. ¿Directivas? Hola, Wally. ¿Podrías echarle un vistazo a esta brújula? Necesito que me ayudes a arreglarla. ¡Guau! ¡Tachán! Vale, en este libro pone que tengo que fabricar un nuevo imán de Dreamlight para la brújula utilizando cachivaches, lingotes de hierro y cristales. Después te lo traeré para que lo montes. ¡Hagámoslo! ¡Guapi! Venga, va, pues vamos a montar todo lo que nos pide. A ver si tengo para hacer todo eso, porque los cachivaches, si no recuerdo mal, se hace con los lingotes de hierro y eso cuesta bastante. A ver, a ver que lo miro un momento. A ver, ¿ves? No tengo para hacer. ¿Con qué se hace esto? ¿Ves? Con lingotes. ¡Fua! Necesito dos lingotes para tres cachivaches. ¿Y cuántos cachivaches necesitamos? Espérate. Seis cachivaches, o sea, dos por dos cristales si los tengo y lingotes de hierro necesito cuatro. A ver, otra vez, vamos a mirar. Son dos cachivaches, o sea, dos no. Seis. Necesitaría cuatro lingotes más cuatro son ocho. Yo no sé si me va a dar para tanto, ¿eh? A ver. Vamos a ver. Oh, tengo para hacerlo. Es que estuve mirando un montón el otro día. Y pues eso. Ahí está. Yo creo que ya está todo, ¿no? A ver. Sí. Fabrica el imán de Dreamlight. Vale. Vamos a fabricar el imán. ¿Y el imán dónde está? Aquí. Venga. Pues venga. Vamos. Pues he tenido suerte, ¿eh? Por lo que os digo. Porque el otro día estuve mirando un montón. No sé a quién me llevé que tenía que subirlo. Y miné muchísimo. A ver, Wally, que te traigo las cosas. El hierro este, ¿cómo se llame? El imán. Toma. Oh. ¡Tachán! Toma, ya me la he arreglado. Si es que me ha apañado el Wally. La brújula está como nueva. Muchas gracias, Wally. Vale, ¿ahora qué nos dice? Lleva la brújula a Eric. Pues venga, vamos a buscar a Eric. Bien, ahí lo tenemos. Venga, vamos a dárselo. Toma. Que Wally es muy apañado y te lo ha arreglado rapidito. Vaya, Laurita. Eres increíble. Me has conseguido las cartas náuticas. Y has arreglado mi brújula. Bueno, yo no, ¿eh? Ha sido Wally. Regresaré muy pronto al mar. Pero antes de irme, hay algo que quiero enseñarte. Vayamos a mi casa. Pues venga, vamos. Vamos. Venga, vente. Vente dentro de su casa. Pues venga, vamos dentro. A ver qué es lo que me quieres enseñar. Vamos a hablar. No, salir no. Ven. No te pongas a tocar la flauta, muchacho. No. Que me salió y tenía que volver a entrar. Es que se ponen en la puerta y sale en vez de hablar. Solía traer de mis viajes todo tipo de artefactos del valle. Para conservarlos y archivarlos. Y hacer planos en caso de que quisiéramos construir réplicas en algún momento. Y ahora que has arreglado mi brújula y me has traído nuevas cartas náuticas, puedo volver a navegar y vender los planos que haga aquí en mi casa. Eso me ayudará a financiar futuras expediciones. Estoy encantada de ayudarte con tus proyectos. Gracias, Laurita. Eres una buena amiga. Pásate por aquí y echa un vistazo a la mesa de mi salón cuando quieras para ver si hay algo que te guste. Ya he puesto algunos planos que encontré. Y añadiré cosas nuevas siempre que pueda. Oh, ¿y eso? De regreso a las olas. Completada. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que nos ha dicho de mirar ahí. Que será en el otro cuarto, ¿no? ¿Dónde era? Aquí. ¿Qué será lo que hay aquí? A ver, mirad. Ajá, bueno. Ah, que por 2.500 nos dan los planos. A ver, es el palacio de Eric y el barco que no tiene, ¿no? A ver, vamos a comprarlo, va. Atomana de brújula. No sé lo que es. Bueno, vamos a comprarlo por si acaso nos hace falta en algún momento. Bueno, pues ya está. Voy a subir a Eric al 10, que creo que ya será la última. Porque está al 8. Y ya sería la siguiente del 10. Lo subo al 10 y volvemos. ¡Hala! Pues ya lo tenemos al 10. Y esta será la última misión con él ya. Y nos dará su barquito. A ver qué tenemos que hacer. Antes de hablar con él. Esperar. A ver, ¿por qué me he metido ahí? Espera, 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 espera. Métete en los bolsillos, métete. Ah, no lo tengo. Lo que he comprado no sé dónde está. Iba a mirar a ver lo que he comprado antes ahí, pero no. A ver qué nos dice. Oye, Laurita. Si dispones de algo de tiempo, me encantaría que me ayudases con otro misterio. Siempre tengo tiempo para mis amigos. Gracias. Durante mi última expedición, mientras navegaba cerca de unas ruinas misteriosas, mi brújula empezó a volverse loca. Creo que está relacionado con algún tipo de magia. Unas ruinas misteriosas y algún tipo de magia que afecta a tu brújula. Tenemos que descubrir de qué se trata. Estoy de acuerdo. Cuando navegaba cerca de las ruinas encontré un extraño artefacto. Luego cayó una tormenta. Seguro que si pudiese acercarme más a esa zona, encontraría más cosas. Pero cuando me acerco, mi brújula no funciona. Así que estaba pensando... ¿Y si podemos encantarla para que no le afecte la magia? Entonces, ¿podríamos vender planos de todo tipo de artefactos increíbles? Le preguntaré a Merlin. Él sabe mucho acerca de encantamientos. Eso sería genial. Toma mi brújula y el artefacto que encontré. A lo mejor él puede encantar la brújula para que nos dirija hacia las ruinas. A ver qué me da. La brújula. Eso que... A ver, vamos a hablar con Merlin. El cristal místico. Venga, vamos. Vamos. A ver. Vamos a hablar con Merlin. A ver qué nos cuenta. No. Interaccionar con la farola, no. Merlin, ¿quieres hablar conmigo, chico? Ahí. Toma. Mira lo que me ha dado Eric. Ah. Qué artefacto más sorprendente. No tenía ni la más remota idea de qué podría ser. Eric lo encontró en una expedición. Quiero encantar esta brújula para encontrar más como ella. Necesito tu ayuda para hacerlo. Siempre es un placer ayudar a cualquiera que quiera aprender más acerca del mundo, Laurita. Si quieres encantar esta brújula, vamos a necesitar unos cuantos materiales. Nuestro método será similar al utilizado para encontrar a Donald. Primero, encuentra fragmentos de la noche purificados y cristales. Tráemelos cuando hayas terminado. Vale. Los fragmentos los tendremos que hacer y los cristales no sé si tengo o si tengo que hacerlos. Pero como estamos aquí al ladito, vamos a ver. A ver, cristales me pone que no tengo nada. No sé si es porque no tengo o qué. A ver, fragmentos. Vamos a hacer los fragmentos. A ver. Fragmentos de la noche purificados. ¿Por qué no me sale? ¿Dónde estaban aquí? Vale, aquí. ¿Cuántos son? Espera, espera, espera. Espera, que siempre me pasa lo mismo. Cinco y diez cristales. Vale. Cinco. Vamos a ver. Cinco. Y diez cristales que estaban aquí. ¿Qué tengo para hacer? Fijo. Vamos. Vale. Pues ya lo tengo todo. Eh, pero ¿por qué no me salen? ¿Ves? Eso seguro que es que tenía. Voy a ver dentro de mi casa a ver si tengo. Un plis. A ver. Que seguro que tengo. Porque acabo de hacer. ¿Veis? No, aquí no. Ah, pero si los tengo en el bolsillo. A ver. Tengo en los bolsillos los diez cristales. Ah, no. Estos son vidrios. Ay, que estoy a tonta del día. Vamos para afuera a ver. Bueno, que hayamos hecho los vidrios. Tampoco me vienen de más. Porque seguramente que necesitamos vidrios para hacer los cristales. A ver, ¿y los cristales? ¿Dónde narices está? Aquí no. ¿Cristales? Tío, ¿dónde estará eso? A ver. Otomana de brújula. No, eso no lo... No, necesito los cristales. ¿Y dónde están los cristales? ¿Dónde están los cristales? Me tendría que salir con la estrellita. No me sale. Me estás liando, ¿eh? Aquí no va a estar. Ah, espérate una cosa. Cristales no serán los que sacamos de las minas. Espérate. Voy a mirar. A ver si recuerdo yo dónde guardaba los cristales de las minas. ¿Sabéis qué cristales os digo? Las de las minas vitaliz. Eso es. Mira. Está marcado. Mira. Esto. Ah, vale, vale. Pues mira, ya lo tenemos. Lleva los ingredientes para el hechizo a Merlin. Pues venga, vamos a buscar a Merlin. Por si vosotros no tenéis o lo que sea, que sepáis que los cristales esos se extraen en las minas vitaliz. ¿Vale? Yo tengo un montón porque entro muchas veces ahí a minar. A ver, toma. Claro, es que yo he entendido cristales por vidrios y no era eso. El cristal es eso. Maravilloso. Ahora, aléjate. Ijitus, fijitus, migitus, mir. Brújula, muéstranos a dónde ir. Ya está. Ahora el príncipe Eric puede navegar por los mares sin ningún problema. Ojo, pues qué fácil. A ver, ¿qué nos dice ahora? Llévale esto a Eric. Vale. A ver, Eric. Mira, lo tenemos aquí. Pues venga, vamos. Vamos a Andandino. Y no para hoy de llover aquí, ¿eh? ¿Qué pasa? Madre mía la que nos está cayendo. A ver, Eric, que te me escuentes. No cosechar. Bueno, suba. Ya está. Toma, la brújula arregla. Merlin ha hechizado mi brújula. Eso es fantástico. Con esto puedo encontrar las ruinas. Aún así, necesitaré hallar la manera de bucear en el océano el tiempo suficiente para echar un vistazo. Me encanta bucear. Me encanta bucear. Entonces, te encantará mi idea. Necesito encontrar la manera de caminar por el fondo marino y respirar al mismo tiempo. Al contrario que Ariel, yo no soy un tritón. ¿Qué te parecería un traje de buzo? Eso serviría. Eso serviría. Seguro que el señor Magpato sabe cómo hacer uno. Vale. Girito Magpato me ha dado unos esquemas para fabricar un traje de buzo. Necesitaremos tela, lingotes de oro, lingotes de hierro y vidrio. Mira, ¿ves? No me ha ido mal hacer los vidrios. Si puedes encontrar todo eso, estudiaré los planos. Yo creo que tengo de todo eso. Vamos a ir a mi casa. A ver cuánto. ¡Uh! 20 de tela. Lingote de hierro, 15. No tengo, no tengo. Tengo que hacerlos. Y lingotes de oro, 5. Venga, vamos a hacerlo. ¡Ostras! Lo espero yo tener para todo eso, ¿eh? Porque, madre mía. A ver. Tela, 20. Lingotes de hierro, 15. Y oro, 5. 20, 15 y 5. A ver, si no, si me acuerdo. A ver, telas, 20. No, no tengo para hacer 20. ¡Ja, ja, ja! No tengo para hacer 20. Pues, a ver. Vamos a hacer una cosa. Voy a recolectar algodón. O sea, voy a plantar y a recolectar algodón. Y vuelvo. Bueno, espera. Primero voy a hacer lo otro. A ver si tengo. Porque si no, iré a buscar también. A ver. Los lingotes eran 15. A ver si tengo para hacer los 15. Por favor, que tenga, que tenga. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Vale. Oro eran 5. Por favor, por favor. ¡Sí! Vale, pues lo del algodón. O sea, lo de la tela es fácil. Es plantar algodones y recogerlos. Y como salen súper rápido, lo voy a hacer, ¿vale? Vale. Pues ya lo tengo todo. A ver. Vamos a hacer las telas. Aquí. Eran 20. Espérate, porque creo que... Mira, me dejan 24. Por las 24 voy a hacer. Ahí está. Ya lo tenemos todo. Lleva los materiales a Eric. Vamos a ver dónde está Eric ahora. Ah, mira, está aquí al lado. Vamos, vamos, vamos. Eric, ¿qué te he visto? Mira, Ariel, qué bonita. Ja, ja, ja. Erick, no te vayas. Ven aquí, que te tengo los materiales. ¿Quieres un segundo? A ver. Toma, madre mía, cuántas... Cuántas cosas. Ja, ja, ja. Espero que valga la pena, ¿eh, Erick? Porque, madre mía. Me has pedido de todo, chato. Es increíble, Laurita. Encontraste todo lo que necesito. No lo encontré. Me ha costado lo mío, ¿eh? Que no veas 100 matas de algodón que he tenido que plantar. Ja, ja, ja. Voy a montar el traje de buzo y a dirigirme a mi primera expedición. Nos vemos cuando vuelva. Mi inmersión submarina fue todo un éxito. Encontré todo tipo de cosas raras y místicas en el fondo marino cerca de las ruinas. Si te interesa, tendré sus planos en mi casa. A lo mejor algunos te sirven para hacer cosas para el valle. ¡Fantástico! Y oye, ahora que he encontrado lo que estaba buscando, ya no necesitaré más este casco de buzo. Me gustaría que te quedases tú con él. Pero no vas a ir más veces, chico. Ja, ja, ja. Un casco de buzo. Es tan moderno, práctico, pesado. ¿Cómo puedes caminar con esto puesto? Ja, ja, ja. Te acostumbrarás. No te preocupes. Oh, y Ariel también quería darte esto. Nunca podremos agradecértelo lo suficiente, Laurita. Pero a lo mejor este regalo te da una idea de lo importante que eres para nosotros. A ver, ¿qué es lo que me das? ¿El barco? Es súper chulo el barco, ¿eh? Creo que se puede poner en el mar así en plan guay chiguay. Ja, 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 ja. Bueno, pues ya está. Ya hemos terminado todo lo de Eric. Menos mal. Bueno, amores. Pues hasta aquí el capítulo de hoy hemos conseguido terminar a Stitch. Lo primero que lo teníamos ahí a medias. Y todas las misiones de Eric. Y por fin tenemos a Ariel en el valle. Pero como Dios manda. Con sus piernitas y todo. Pues nada, amores. Lo que os digo siempre. Si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis. Dar un fuerte like si os ha gustado. Activar la campanilla para no perderos nada. Y si queréis compartir. Os lo agradezco mil. Pues nada, amores. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.